Música A la casa del tío Wankel para buscar cachino RX-7 De hecho ahí está el RX-8 también Vamos a tratar de convencerle de que nos pase este sunroof Música 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 Vamos a ver su cachino, Rx7, Rx8, todo lo que es Rx, vamos a ver acá, que le asaltamos. Ahí hay admisión de FD, turbo, por acá tengo un turbo, un turbo del turbo 2, acá está de arriba, este es el turbo del FC, FC turbo 2, sí, 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 está, esta es una paleta también del FC, este es para choque original creo, sí, ese es el FB, estoy buscando para choque también, mira, acá tienes un motor, este es un motor de FD, y ese es un motor de Rx8, los motores Rx7 vas a darte cuenta que el puerto de escape los tiene aquí, ya, el Rx8 no lo tiene, los tiene en los fierros, escucha, acá tienes para crear unos 3, unos 4 motores, sí, este es el rotor de un Rx8, si tú te das cuenta, versus el Rx7 tiene un anillo de control de aceite más que este, tiene 2, tiene 3, uno más, y eso por qué, porque... por la presión de aceite, además que, luego te voy a explicar, aquí está el sello lateral del Rx8, que es más ancho que el del Rx7, si, esto por qué, porque como te dije, los puertos laterales del Rx8, los puertos de escape, perdón, están en este material, entonces esto está caminando sobre una zona altamente caliente, necesita más... que sea más grueso, más duradero, claro, que soporte, entonces algunos dicen, no, al Rx8 ponle un rotor de Rx7, más liviano del turbo, y tiene más relación de compresión, pero vas a tener un problema, que el sello es más delgado, sí, pues es diferente, no vas a comer en un ratito, esta es la parte deficiente del motor Rx8, pero debe haber un sello más resistente, no? No, pero estos puertos duran 100.000 kilómetros, o sea, que cuando vas a, cuando se te malogre el Rx8, ten la plena seguridad que tú cambies solamente estos sellos, y ya, listo, y otro 100 más, y otro 100 más. Esto, ¿ves? Esta partecita, este lamido que tiene el rotor, es para que pueda eliminar perfectamente todos los gases, acá, acá va el otro, ¿no? Acá, esto es lo que cierra para que comprima, pues, acá van unos sellos, claro, o sea, para que puedas tener cerrada la cámara, van unos sellos aquí, otro acá, otros, algunos redonditos, y acá otros laterales, este voy a mostrar uno para que veas, este es el sello, este es un sello lateral, ya está, entonces, al otro lado tiene lo mismo, entonces ya está hermético, ¿no? y acá van los, los córneres, entonces, esto comienza así, esta es la área de admisión, por acá van a entrar los, el aire, ¿no? por acá entra el aire, a medida que está acá iniciándose el, la compresión, mira, se va cerrando la cámara, y acá estás en el, digamos, en el punto muerto superior, ¿no? donde se va a dar la explosión, estás en la compresión, ¿no? acá, tienes la, la, la bujía, acá se inicia la chispa, L, a la hora que se da la L en milisegundos, da la L, la T, que quema los residuos, ¿no? Entonces tú estabas acá en compresión, pero fíjate que acá estás en admisión, en un motor de pistón, el pistón está en alguno de los cuatro tiempos, puede estar en compresión, en admisión, pero esto no, o sea, tú estás acá en compresión, acá estás en admisión, cuando hacen la expansión, acá estás en admisión, y acá se está iniciando la compresión, acá estás en expansión, ¿no? y luego, acá se da ya el escape. Entonces hemos encontrado el sunroof eléctrico, me va a prestar a, ¿por cuánto tiempo? hasta que lo venda, si lo vendo sacamos, si lo vendo sin sunroof, ya saben, entonces vamos a sacarlo, el sunroof. ¡Ay! Censadito, ¿eh? No se quiere ir. Bueno, este es todo el sistema, yo tenía el sunroof, la verdad no pude arreglarlo, y al final te lo vengo logrando, así que, está bien todavía, ¿qué le falta? No le falta nada, ¿no? Un mantenimiento, un mantenimiento engrasado, y funciona. Bueno, acá hemos visto, eh, otro FC, de hecho es el señor Mauricio, del mismo tío, Rotary, dice, esto lo tiene previsto para carreras, así que es igual, full, cinco pernos, así que por acá ya tenemos varios RX-7, que se puede ir trabajando como proyecto, ¿no? Ya sea para correr, para andar, y cuanto más RX-7, yo creo que nos compartimos las piezas, de hecho, ya le animé a que me preste su sunroof. ¿Aceito de dos tiempos, no? Aceito de dos tiempos. ¿Más gasolina? ¿Para tener lubricado el interior del motor? ¿Gasolina de cuánto vas a meterlo? 98. 98. ¿Para una buena combustión y lubricación a la vez? Para el interior del motor. Ahí está. Es para precaución, básicamente. ¿Ah, sí? ¿El motor? No siempre, no siempre. El motor tiene su propia bomba mezcladora. Ah, ya. Pero por las dudas. Por si acaso. El RX-8 con motor rotativo, vamos a estar viendo Encanta o Brajillo, así que vamos por ir rodando. Vamos a chequearlo. Mi amigo va a sacar unas fotos ahí al RX-8. Una foto bien profesionales. ¿Qué máquina vas a usar? Sí. ¿La Canon? Sí. Vamos a ver las fotos al RX-8. Ahí con la gente de Escolta. Aquí cerca, Acanta, con este panorama espectacular, un valle hermoso por acá, vegetación verde y nada, la gente está ahí foteando. De hecho, les vamos a compartir cómo salió las fotos. Hola, gente. Entonces, hemos estado foteando el RX-8 con motor rotativo. Han tenido un proyecto que ha venido trabajando ya de buen tiempo. Y nada, nos voy a contar cómo ha venido trabajando, algunos detalles, por qué. No hay que tenerle miedo al RX-8, ¿no? Entonces, le presento a mi estimado experto en RX-8. Nos va a comentar los detalles que muchos no sabemos. Hasta yo no sé algunos detalles, porque este tipo de rotativo tiene sus detalles que solo los dueños saben, ¿no? Entonces, vamos a empezar. A ver, ¿cómo ha venido trabajando? Cuéntanos. Siempre me llamó la atención, la curiosidad, porque son motores muy veloces y muy eficientes. Además, como que era diferente a los cuatro cilindros, ¿no? Ah, también diferente a los motores gistoneros, ¿no? Ya. Entonces, he ido acumulando y recopilando bastante información de los entendidos, básicamente en el extranjero. Claro. Y compré el auto sin motor. ¿Sin motor? Sin motor. Sin motor. Entonces, conseguí luego un motor. Tuve el carro inclusive guardado tres años. ¿Tres años guardado sin motor? A la espera de un motor rotativo. Ya. O sea, no me apresuré en ponerle un motor pistonero. Justo cuando estás hablando de eso, muchos de los dueños de los RX-8, a veces lo sacan el motor y lo tienen tirado cinco años, tres años, como que abandonan el proyecto, ¿no? Sí. Entonces, compré un motor, lamentablemente no estaba del todo bueno. Lo llegué a probar, tuve problemas con la electrónica, con la computadora, el inmovilizador. Así que, lo llegué a carburar. ¿Carburado? ¿El original? Claro, el propio 13B Rénesis carburado, pero no, el auto estaba con muy baja compresión. ¿Como que ya no daba? No, entonces lo abrí, hice la inspección y había que repararlo. Así que opté por repararlo y comprar pues el kit de encendido, ¿no? La computadora, el inmovilizador y la antena. Lo conseguí en Chile. En Chile sí que los rotativos están ahí al día, ¿no? Sí, tienen bastante acceso ellos a los rotativos y los repuestos y el tema de la importación de repuestos para ellos es muy difícil, lo tienen muy a la mano. Y con eso, bueno, lo he reparado en el mes de agosto, septiembre. Y ya, me faltaron algunas cositas y ya desde el mes de diciembre lo tengo. Ahora, digamos, para ir directo al tema, ¿podemos ver tu motor cómo venía trabajando? Pero en realidad quedaste a terminar con este motor, ¿no? Ah, mira, carburado hubiera podido funcionar sin ningún problema. Pero iba a tener el problema del tablero, del tacómetro. No había modificaciones. Sí, entonces era pues meterse a hacer cosas cuando tienes a la mano todo para poder importarlo, ¿no? Claro. Entonces, lo reparé, dice que empiezan inyectores, conturador, conseguí la computadora, mi movilizador, ya lo reparé y... Ahora, yendo a la reparación, ¿cuesta reparar o no cuesta reparar? Es complicado, es difícil porque muchos tienen miedo de eso, ¿no? Mira, yo te voy a decir de que yo tengo mi... Yo conozco mi subar empresa, Redoble Rex. Y esto me ha salido menos para reparar mi... ¿Menos? Eso es bueno. ¿Cómo va el consumo? El consumo es tal o menor que el DJ20 turbo. ¿Por ahí más o menos? Sí, más o menos están por ahí. Se mueven entre 22 y 26 y 27 kilómetros por galón. Depende de pisada también. Ah, no, obviamente, pues. Lo vas a pisar o cualquier carro te da un poquito más. Pero por lo demás no tengo ningún problema. Lo he reparado ya y ya lo vengo andando mil kilómetros. Ah, está casi asentando. El carro enciende rápido, todo. Son trucos que solo los que manejan un rotativo o RX-8 salgan, ¿no? Ahora, ¿qué consejo le das a los dueños ahí que tienen miedo al RX-8? O la gente que quiere comprarse un RX-8, pero a veces tienen miedo y dicen, no, por esto, por esto no puedo comprar. Entonces, ¿qué sugerencia le das ahí a la gente para que no tengan miedo de que conquillas? La sugerencia que le doy es que se ilustren mucho en el funcionamiento de un motor rotativo. Investigen, ¿no? Investigen, sí. Otra cosa importante es que, por ejemplo, algo que tal vez se me rompió o necesito la bomba, no encuentro repuestos. Entonces, ¿la única vía sería importar o cómo has estado manejando eso? Para este motor, es un 2004, la última versión es del 2008 al 2011. Para los RX-7, desde el año 79, encuentras todos los repuestos en Estados Unidos. O sea, encuentras todo. Todo, ¿no? O sea, hasta el último perno o barandela hay en Estados Unidos. Lo compras por Internet y en ocho días llega a la puerta de tu casa. Bueno, ¿y qué tan caros son comparando, no sé, con un EJ-20, por ejemplo? Casi lo mismo. Para repararlo, ¿no? Y es, como te repito, yo reparé mi motor con menos de lo que me costaba los ejes de levas, los balancines, los buzos y todo lo que tenía el EJ-20. ¿No? En este caso, no lleva, pues, válvulas, no lleva eje de levas, no lleva, pues, no lleva nada. Básicamente, ¿no? Claro, es un motor sumamente sencillo. Ya. Ya, entonces, Juan, eso por el tema del motor nos ha quedado claro que el motor primero hay que investigar y luego hacer, ¿no? De hecho, por ejemplo, en el RX-7 FC, que en el mío, le he metido el 2000, el BIMS. Claro. Entonces, tenías que modificar varias cosas. Claro, sí, listo. Tú ya has modificado desde la pared de fuego, que ya te quedas sin aire acondicionado. Obviamente, ya le he tenido que pegar bien. El motor rotativo, ¿no? De hecho, yo estoy pensando más adelante, si se da cambiarlo por un rotativo, no hay nada, pues, ¿no? Hay que experimentar, investigar y trabajar con el motor. Se han visto un poco del RX-8, del motor rotativo, algunos detalles. Así que, espero que les sirva ahí a la gente que tiene RX-8 rotativo, no tenenle miedo, ¿no? Yo últimamente también me estoy inclinando bastante a los rotativos, espero algún día tenerlos, porque sí o sí llama la atención. Entonces, como quien no quisiera tener un FC con rotativo, ¿no? Entonces, hemos visto algo del RX-8 y vamos a seguir fotoando por acá algunas tomas y les vamos a compartirles para complementarlo. Así que, seguimos. ¡Gracias!